Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ahora presentando para el compa Eduardo Una rola que se llama La rutina de los tigres del norte Esta rolita está en tono de Sol, o si la conocen como yo En Sol, si bemol Estando en tono de Sol Vamos a ocupar Sol, La, Si, Do Re, Mi Y Fa sostenido Esta va así Esa es toda la melodía de la rutina Ahora, fíjense bien Empezamos aquí Sol, Re, La Fa, Re, Sol Otra vez Esa es la melodía Ahora, tiene tres adornos Que llevan medios tonos El primero es este Do El segundo es este Ahora, de aquí, tiene un Re El tercero es este Empezamos en Do Y Son, es todo Y es toda la música Ahora, se acaba en esta partecita Ahí, se acaba en ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!